Desde la Mesa Amplia Nacional Estudiantil se han sentado las voces de protesta con una causa en común con FECODE y es la educación pública que según ellos el gobierno nacional les quiere arrebatar. El año pasado cuando levantamos la marcha el presidente Santos dijo que no le hiciéramos conejo al gobierno, es decir que levantáramos el paro cuando ellos retiraran la reforma. Pero los estudiantes dicen que se han encontrado con la sorpresa de que el gobierno a través de leyes se ha afectado la educación considerándola como la misma ley 30 pero a pedacitos. Es decir, la avanzada de privatización continúa más vigente que nunca. Entonces nosotros queremos salir a las calles y decirle al gobierno, hombre no nos haga conejo usted señor. O sea, es nuestro presidente y es una falta de respeto que le esté mintiendo al pueblo colombiano de esta manera. Sí, para mañana y pasado mañana martes y miércoles tenemos una jornada nacional de 48 horas convocada por la Federación Colombiana de Educadores. Para mañana los estudiantes deben asistir a sus actividades académicas dentro de las instituciones educativas pero no van a recibir ninguna actividad pedagógica, solamente van a estar dentro de las instituciones con los compañeros en actividades lúdicas, actividades recreativas y las instituciones van a mostrar a la comunidad que se encuentran laborando pero en jornada de protesta. Para el día miércoles se tiene programada la movilización con la comunidad educativa desde San Francisco hasta el Parque 29 de Mayo.